Venimos a ver el estado de Benito, tratar de un poco ver las condiciones en las que está y ver la logística de ser posible de hacer un traslado a Puebla. Aparentemente se ve en buenas condiciones, no tiene ningún signo o rasgo que se vea afectado o que esté sufriendo, pero creemos que va a ser un buen traslado a un lugar con más espacio, con mejor clima, y creemos que va a ser muy exitoso este movimiento. Estamos apenas en prácticas para el traslado, ya que es un buen reto desde toda la carretera que se tiene que llevar, los movimientos, la altura del animal, el peso, entonces todavía no sabemos cómo va a ser, si está evaluado. Nos tendríamos que reunir hoy o mañana y yo creo que ya Ficam Safari sacará un comunicado de cómo se va a llevar a cabo el traslado. No, porque eso depende mucho del condicionamiento para que el ejemplar suba al remolque por su propia voluntad, ya que no se va a hacer ninguna contención química.